Bueno, a un toque otra vez se la dan a Pavón, mete el centro, le pega a Tevez, rebota, habilitan a todo el mundo y Walter Bou anota el segundo de su cuenta personal, el tercero para Boca, le solucionó bastante todo Racing acá pero igual muy rápido Boca por los costados y por el centro también están los jugadores bien ubicados cada uno en su posición y esto da como resultado los goles, no venía anotando Boca lo que tenía que anotar si bien hizo muchos goles siempre estaba en deuda en la red y bueno, hoy se le está dando y ya metió tres y sigue jugando así y Racing también puede haber un par de goles más por ahí pero yo creo que acá levantan la pierna, como hace siempre Guillermo, levanta la pierna y a lo sumo puede haber un gol más y si no, pueden haber varios